Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Bueno, buenas noches Somos La Parranda del Viejo Cafetín Y venimos a pasar un buen rato Esperemos que todos bailen, que se diviertan Y que pasen una noche buena Que para eso está perfecta Para bailar Y que pasen una noche buena Y eso lo sé Que suele joven y es muy bonita También lo sé Tal vez el sol Con el solario se tomará Y tu boquita Tira, 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 madurará Para mí o para mayo O para mayo O para mayo Retiene un poquito de coraje Y de ventanas Que nace esa gente tan madura y eso lo sé Que es pobre joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol por el solar lo hacemos parar Y tu boquita te hacha a ti a madurar Para mí o para mayo Que nos brinda la primera prueba de amor Para mí o para mayo, te besas Y un poquito de coraje y te besas Hay que bajar con la villa y las villas Las que negras están madura y eso lo sé Que es pobre joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol por el solar lo hacemos parar Y tu boquita te hacha a ti a madurar Para mí o para mayo Que nos brinda la primera prueba de amor Para mí o para mayo, te besas Y un poquito de coraje y te besas 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. No me digan que yo aquí, rindo con mi goleza. Díganle que yo aquí, que a mí nunca me va, que hoy viene y a mi me va. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. 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 Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a volver a pensar que si creo adiós, no llame mi vida, la voy a olvidar. Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a olvidar. A esa que se creo adiós, no llame mi vida, la voy a olvidar. A esa que se creo adiós, no llame mi vida, la voy a olvidar. No llame mi vida, la voy a olvidar. Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a olvidar. Te lo juro con Dios que me mira, que lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Tu arroyo te olvido ha negado, no creyó tu recuerdo, alejé. Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a olvidar. Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a olvidar. Si no hay otra cosa, de esta quinta mora, yo voy a olvidar. No volveré, que lo juro con Dios que me mira, que lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado. No volveré, no volveré, que lo juro con Dios que me mira, que lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Tu arroyo te olvido ha negado, no creyó tu recuerdo, alejé. ¡Ley, rayó tu recuerdo, en mi sera, yo voy a olvidar! Y andaba a la pobre verla, caminaba a la regrese Y vino el camión martito y la mano de bebé Agua, agua, aire de camión, aire de camión que pasó a la venta Cuidado, cuidado, aire de camión, aire de camión que pasó a la venta Cuidado, cuidado, aire de camión, aire de camión, aire de camión Cuidado, cuidado, aire de camión, 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 aire de camión que pasó a la venta Estaban en el papel, para cumplir su destino, cuando solo la voz pica y gritaron los vecinos Y andaba en el cerebro, para cumplir su destino, cuando solo la voz pica y gritaron los vecinos Agua, agua, aire de camión, aire de camión que pasó a la venta Cuidado, cuidado, aire de camión, aire de camión que pasó a la venta Cuidado, cuidado, aire de camión, 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 Es el camión que pasó a la vereda ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver si bailan que vamos a ya en una canaria ya que nos todo.... vamos a ver si bailan con ustedes somos solteros ¡Sí! Somos solteros ¡Para todos! ¡Vamos! Como costero, mariano me va Largando el viento, la luz a la piedad El llano del zorrillero Turulera Oturró ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! El llano del zorrillero Turulera Oturró El loco que nos pica con pared ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Y también, morenita Que traía pintura Y licuato Como costero ¡Viva la fiesta! Salgando el viento, la luz a la piedad que ya no dejo ni lleno, no va a cañar, no duró. Aire, toda peca en el agua, viene, toda peca en la perciera, que ya no vieron todo en la caipa, y después de la madre de la iglesia, yo no tengo la culpa, padre, de querer, voy a querer que te quieras, la grito a la tierra, y el arco empezó con su tierra, como costeros, a la mujer, cargando al viento, a la mujer. Aire, toda peca en la perciera, que ya no dejo ni lleno, no duró ni lleno, no duró ni lleno, no duró ni lleno, hoy no cantamos, la ni la preca, hoy pregonamos, viva la fiesta, que ya no dejo ni lleno, por tu dolor, por tu dolor, por tu dolor. Gracias. Gracias. Bueno, espero que se estén divirtiendo. Que levante la mano quien se esté divirtiendo. A ver, que quiero verla. Quiero verla. Los amores de Magdalena me van matando de amor, ni siquiera le causo pena de piedra en su corazón. A los hombres me miraron, al vivo y con sin razón, de esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor. Hoy Magdalena. 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 Para mi yo que pase a mí me extraña, dime como yo la quiero a mi adorada, que no digo que me muero si me falta, esta moto como yo la quiero a mi adorada, que no digo que me muero si me falta, voy Magdalena. Hoy Magdalena. Hoy Magdalena. Hoy Magdalena. Hoy Magdalena. Hoy Magdalena. Hoy Magdalena. Los amores de magdalena me van pasando de amor Ni siquiera te causo pena, te pierdas tu corazón A los ojos que me miraron, a mí doy no sin razón De la forma que me ha volado, se fue muriendo de amor Hoy Magdalena, hoy Magdalena, hoy Magdalena Para niño que pasea en mi ventana Y de como yo la quiero a mi adorada De lo vivo que me muero sin espalda Es amor loco ha sido a mi hermana Hoy Magdalena 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 Te fue Magdalena Muchas gracias Fue yo Esto si que es un asombro Esta canción se la vamos a dedicar aquí Esta canción se la quiero dedicar aquí a un buen amigo Mírenme ahí, mírenme ahí Que hace tiempo que no había yo bailado Mírenme ahí, mírenme ahí José De Los Corralillos José, esta canción para ti Al paso, camina al paso Al paso, camina primero Óyeme, café solo Todo Mírenme ahí Mírenme ahí Mírenme ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por los caminos de la vida voy tan fácil, por los caminos de la vida ser feliz Por los caminos de la vida arrepentido, se queda de noche y día y que no puede vivir Por los caminos de la vida arrepentido, se queda de noche y día y que no puede vivir Y volverás a ver que tú has dejado, y llorarás por haberme abandonado Y sentirás que la vida se te acaba, y así verás que sin mí no vale nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que sin mí no vale nada! ¡Y aquí al amanecer! Por los caminos de la vida arrepentido, se queda de noche y día 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 y Por los caminos de la vida voy cantando, por los caminos de la vida soy feliz Por los caminos de la vida repentida, que va de noche y día y que no puede vivir Por los caminos de la vida repentida, que va de noche y día y que no puede vivir Y volverán a los tiempos más dejados y llorarán por haberme abandonado Y sentirán que la vida se te acaba y así verán que sin ti no vale nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que sin mí no vale nada! Bueno, esta canción va dedicada a Ana, con mucho gusto Mi linda señorita ¿Vale? ¡Vamos ya! Perdónese señorita, yo quisiera saber, ¿por qué tan tan solita no le da miedo te? Permítame un momento poder aceptar Al ladito suyo vamos a practicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia otra barra? Yo quisiera saber ¿Tú por la novia? ¿Usted me gusta? ¿Usted me gusta? Yo le voy a buscar Mi linda señorita, yo quisiera saber, ¿por qué me tiene miedo? Yo no la voy a buscar Yo no la voy a morder ¿Undo con una novia? Yo no la voy a morder ¿Undo con una novia? y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Perdón, señorita, yo quisiera saber, ¿por qué tan solita no le da miedo a usted? ¿Por qué tan solita no le da miedo a usted, a la isla suyo vamos a practicar? ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber, ¿por qué tan solita no le da miedo a usted? Y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Perdón, señorita, yo quisiera saber, ¿por qué tan solita no le da miedo a usted? ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber. ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber, ¿por qué tan solita no le da miedo a usted? Perdón, señorita, nosotros siempre solemos terminar con esta cancióncita, vamos a ver si se la saben y esperemos que nos acompañen. Vamos allá. Dale ahí, Johnny, a ver si la gente que está por aquí nos acompaña. Vamos a ver. Probablemente ya que me estás olvidando. ¡Vamos a esa plaza que se ola! ¡A ver si usted la sabe! De seguir esperando. ¡No se oye! ¡No se la sabe! ¡El militario se la sabe! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Vamos, espera, 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 Johnny, que esto aquí no se oye! ¡Esto no se oye! ¡Nada, nada! Vamos a ver si se acercan para adelante, que veo mucha gente bailando para atrás. ¡No, no, no! ¡Para adelante! ¡Pa' aquí, pa' aquí, acérquese! ¡Aquí, aquí! A nosotros nos gusta estar arropados. Y a ver si se la sabe, porque mucho tararea, pero nadie se la sabe, ¿no? Vamos allá. ¡Vamos a ver, Johnny, otra vez! ¡Vamos a ver, Johnny! Probable gente ya, de mí te has olvidado. ¡Que se oiga, que se oiga! Y sin embargo yo, te seguiré esperando, te haber recorrido y ganas. ¡Bueno, parece ser, parece ser. Tan allá atrás estaba. Vente pa'ca, que estás ahí, a la puta atrás. Vente pa'ca. De 1 al 10 le damos un 8, hermano. De 1 al 10 le doy un 6 Para que baile, dale un 8 a ese anime No recojas, no recojas, vamos a bailar Vamos allá Entre ellas, de mi casa olvidada Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar que se ve En la misma ciudad, y con la misma gente Para que no acorde, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que nunca más te daño Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca te quisiste Te he corrido otra vez Que solo yo te quiso Probablemente ya, de mi casa olvidado Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar que se ve En la misma ciudad, y con la misma gente Para que no acorde, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que nunca más te daño Y sea como ayer, que nunca más dejando Yo, en el lugar que estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Te he corrido otra vez Que solo yo te quiso Por eso aún estoy, en el lugar que se ve En la misma ciudad, y con la misma gente Para que no acorde, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que nunca más dejando Por eso aún estoy, en el lugar que se ve En la misma ciudad, y con la misma gente Y sea como ayer, que no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que no encuentres nada extraño Gracias, gracias, buenas noches También lucharon los Juanchis También lucharon los Juanchis Y eso jamás morirá ¡Gracias!